¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí directamente hay un nuevo vídeo de Brawl Stars Si en el vídeo lo están viendo, en el título vamos a estar hablando de otro capítulo más de noticias Brawl Así que quédate hasta el final para conocerlas todas porque van a estar bastante interesantes Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ha ayudado muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario Que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí gente, un apetito de esto, vamos para allá con el vídeo de hoy Porque les traigo las noticias Brawl más interesantes de todo este tiempo Así que vamos a estar viendo cosas como, por ejemplo, que Stu no formaría parte del mismo trío de Colette y Edgar Así que muy atentos a esto que el otro día me lo discutían muchos de ustedes Que podría haber una nueva moneda en Brawl Stars Y también muchas nuevas pistas de imágenes entre ellas Incluso que se podría estar hablando de una nueva skin para Morty Así que como ya les digo, quédense hasta el final para no perderse nada Porque va a estar bastante interesante Empecemos por la noticia de que Stu no forma parte del mismo trío que Colette y Edgar Se ha hablado mucho de que Stu forma parte del trío del Star Park Y es muy cierto eso Pero qué pasa, que Brawl Stars hace poco colgó esta lista que tendrán ahora mismo Que hacía referencia a cuál era tu nombre de forajido Como estuvimos hablando hace poco en un vídeo muy reciente Qué pasa, que en esa lista todos los Brawlers están ordenados, digámoslo así, por sus tríos Está por ejemplo el de Max y Surge que está vacío, que le falta una persona Estoy nombrando los más vacíos, a los que le falta todavía Brawlers Luego están los de la tienda del Star Park que sería Colette y Edgar Luego estaría el Star Force que son Roof y Squeak que todavía queda que llegar También el Star Park, ve cómo son distintos Está la tienda del Star Park que son Colette y Edgar Y el Star Park que es Stu, vale, y quedan otros dos Brawlers que unirse a ese trío Y luego el de forajidos que solamente tenemos a Bel Hasta que metan también a sus dos nuevos integrantes Algo bastante interesante que muchos de ustedes incluso me discutían hace bastante poco Cuando dije que aún quedaba un miembro para unirse al trío de Colette y Edgar Y si es verdad, yo también pensaba que Stu estaba uniéndose a ese trío Pero qué pasa, que finalmente se ha desvelado que no Algo bastante interesante que muchas de las personas no sabían, vale Ahora pasemos a otra noticia que esta es bastante simple Pero quiero dejarla por aquí para que lo sepan Y es que ya tenemos ganador en el Super Cell Make Ya se sabe la skin que ha ganado de Anita Y será esta que tendrán ahora mismo en pantalla Se ve muy bonita, no te voy a decir que no Aunque también les digo que habían algunas que me gustaban un poquito más No les voy a mentir Pero se ve ahí a Anita con gafas de submarino Con un disfraz como de delfín, se podría decir Y también un flotador, vale, está bastante interesante Y luego el oso que se ve vestido de delfín gigante Está muy pero que muy bien hecho Está bastante currado y me alegro de que hayan ganado Porque la verdad que se ve fenomenal Seguramente la tengamos esta skin para la próxima actualización de junio Ya que seguramente será una actualización veraniega Con lo cual gente, esperen muchas cosas relacionadas con agua Que también les esperan un vídeo que subiré próximamente Dando todas las pistas que nos han dado sobre la próxima actualización Va a estar bastante interesante Así que acuérdense de activar la campanita para no perderse nada Y ahora gente, continuamos porque esto no acaba aquí Aún hay muchas más cosas de las que hablar Como por ejemplo la imagen que tendrán ahora mismo en pantalla Como ven es una imagen que subió hace bastante poco Supercell, vale, a sus redes sociales En la cual podemos ver a Colette y Edgar Edgar ahí en plan Por favor ayúdame Colette, deja el móvil Hombre que estamos aquí trabajando Y Colette pasando un poquito de él Pero en esta imagen se ven cosas muy curiosas De aquí podemos sacar muchas cosas Y se me olvidó traerla y analizarla en el canal Con lo cual vamos a hacerlo aquí brevemente Porque de verdad que de aquí se puede sacar Una próxima skin de Mortis Supuestamente, vale, una teoría Luego también algo novedoso que llegará Relacionado a las cajas Y una nueva posible moneda, vale Así que analicemos la imagen rápidamente Esto va a estar bastante interesante Y a la derecha pues nada Simplemente se ve Colette Que se ocupa ahí mitad de la imagen No pasa absolutamente nada por el lado de Colette Pero si enfocamos aquí A el móvil que tiene en la mano Podemos ver ya bastantes cosillas Vemos ahí unas conversaciones Una conversación que tiene con Piper Una conversación que tiene también con Ems Esas no son importantes Nos vamos a centrar en la de Mortis Mortis ahí le está hablando de fotografías Y no sé qué lío A lo que Colette le contesta Muchas gracias, vale Estoy muy agradecida Y luego finalmente le pone Vuela, vale Esto ustedes dirán Es una tontería, vale No tiene nada que ver Pero podría ser referencia A que le van a meter alguna skin En la cual parezca más murciélago O algo así, no sé A mí se me ha ocurrido algo así No tiene por qué ser Es simplemente una teoría Y solamente pues lo digo aquí Ustedes como siempre Díganme qué opinan sobre todo esto Aquí abajo en los comentarios Que saben que me gusta Ver vuestras opiniones Ya que siempre suelen tener teorías Muy, pero que muy buenas Le contesta un vuela ahí Que no tiene mucho sentido En la frase, vale En plan, te lo agradezco mucho Vuela No sé Será su forma de despedirse No sé por qué A lo mejor Mortis Se puede transformar en murciélago Como los demás vampiros De películas y todo eso Irse volando Pero no lo creo La verdad Si no podría utilizar esos poderes También dentro de las peleas De Brawl Stars Con lo cual no sé Podría ser referencia A una posible skin Que le metan a Mortis En la próxima actualización Seguimos Porque esto no acaba aquí En el móvil Podemos ver otra cosita Un poco extraña Que no he podido identificar Muy bien Y es que si se fijan bien arriba Tiene como los típicos Marcapáginas Que suele poner en su libro Colette, ¿no? Vemos el de Spike ahí Que es como su Brawler favorito Y luego a la derecha Vemos también algo azul Algo azul Que no sé muy bien Si es que es Una silueta De Squeak O si está haciendo referencia A algo que va a llegar En la próxima actualización Como siempre también Recuerden ponerme en los comentarios Que opinan ustedes Pero se puede ver Que en ese marcador azul Hay una cosa Hay como un símbolo Grabado en él Que no puedo apreciar Muy bien Seguramente Sea parte del próximo Brawler nuevo O de Squeak ¿Vale? Así que ahí lo dejo No sé A mí se me parece bastante a Squeak Por eso simplemente Lo decía como dato Ahora vamos también Un poquito más a la izquierda Podemos ver ahí la caja registradora Con las monedas Y demás Y se puede ver algo ahí Algo extraño Que no tenemos aún En Brawler Star Y es una moneda Con la cara de Tara Bueno el símbolo De Tara Tan característico Que parece una ficha de casino Podría decir esto Que va a llegar Una nueva moneda Dentro de Brawler Stars No sé Simplemente también Lo dejo ahí Está bastante interesante Lo tienen al lado De la caja registradora Con lo cual Esto cobra bastante fuerza Incluso me acuerdo Que hasta hace Bastante tiempo Cuando estaba La actualización Del bazar de Tara Se decía Que podría llegar Una actualización A la tienda de Brawl Stars En la cual Se pudiera comprar Como en un apartado distinto Que sería el bazar de Tara Y comprarle a Tara Objetos exclusivos A lo mejor Cosas que ella pondría En ofertas Quizás esta nueva moneda Sea para comprar En ese bazar de Tara No se sabe Simplemente Lo dejo ahí también Como teoría Esto ya Viene en la parte De teoría Del vídeo Por decirlo De alguna manera Pero creo que es Algo bastante interesante Y algo que nos ha fijado Mucha gente Es que en la caja Registradora también Se puede ver Como el logo De un símbolo ¿Vale? El logo de un símbolo No, el logo De un sombrero No sé ¿Será que le llega Skin a poco también? Algo referente a poco Me recuerda a un sombrero Mexicano O un barquito No sé No sabría muy bien Que decirle ¿Vale? Pero si lo miramos Desde lejos Se ve ahí La imagen En la caja registradora En un lateral Que se ve como Un sombrero mexicano Seguimos Porque esto no acaba aquí Ya que si subimos Un poquito más Vemos que Edgar está sosteniendo Una caja En la cual pone New ¿Vale? Pone algo nuevo ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar Algo nuevo a Brawl Stars Porque Brawl Stars No te pone nada Sí, porque sí Siempre suele meter Alguna pista Pero No se sabe Si se refiere a que Dentro de esa caja Hay algo nuevo Que va a llegar A Brawl Stars Con cada una De sus pistas La verdad Que cada vez Lo pone mucho Más complicado Así que habrá que esperar Un poquito más Al futuro A ver Qué depara Gente Esto sería todo Por el vídeo de hoy Espero que les haya encantado Si es así Ya saben Revienten el botón De like Suscribete No se para más Si lo compartan Se les haría muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos En este vídeo Gente Chao Chau Chau